Ya, de las rimas y las voces, vasca en el beat, en el del pasaje 11 El chamo se encontraba creando su proyecto, tomando ideas, vivencias, mejorando su dialecto Viendo como muchos simplemente hablaban paja, solo porque no encaja y no ven que pierden su tiempo Buscando, viendo experiencias, aclarando su mente, tratando de mejorar cada vez más Leyendo, grabando, para el cantar, no fallarle a tu gente, él solo espera que digan ready pa' representar Anda pendiente de moverse, no quedarse en el hoyo, ya que muchos por pegados de arriba han caído Está buscando respeto, con esto no busca bollo, solo trata de basarse en más letras y contenido Canta, para los que defenderán el hip hop siempre, por esos que ponen un beat y de la nada improvisan A los que ponen su mano derecha en el pecho fuerte y con la otra suben el puño y letras analizan Esto va para el que no vio crecer, para el que dijo que en su carrera no creía Para el viejo que teniendo se le dio de beber, para la abuela que le dijo Dios te bendiga Para su padre que le mostró lo que es crecer, para su madre que se jodió en lo mal darle comida Para el amigo que le dijo que siempre estaría con él, para el grupo de personas que pusieron puño arriba Pero como todo se aprende a los coñazos, humilde siempre de envidia, su corazón escaso Aprendió que no todo es color de rosa y en su mundo gris aprendió a hacer el amor con sus props Su rostro refleja, seredad y desvicha, sus letras, amor, odio y rencor Su vida un complemento, capítulo de película cual protagonista se llama hip hop Dialosticado con impulso de verdades, acusado de ser linfoma no Pero como no evitar decir verdades a mujeres que calienta tal músico pone a arder su órgano Es música, orgasmos, gemidos para él, de sentimientos enredados hacia una mujer Cual aparece en sus sueños y le cuenta historias, mismas historias que relata sobre un beat y un papel Esto va para aquel que dijo que si podía, para los que pensaron que perdía su tiempo Para los mismos que escucharon sus melodías y al escucharlas perdieron el aliento Este relato va para aquel que de Glock en sí no sabía, para los que hablaron sin saber Para los que pensaron que su rap era de tres días y para los que sin conocerlo aún si creen en él El chico dialoga, conversa con su libreta, cierra los ojos y relata sobre cosas que no ve Su forma de pensar es enredado, oscura, también inquieta y su meta es reflejar en letras lo mejor de él Sus padres no pueden hablar ni escuchar, pero eso para él no es excusa ni pretexto Ya que le dieron el don de poder cantar y relatar lo que pasaron en su vida y su trayecto Aprendió una ley de vida muy evidente, se la repite en su mente cuando algo le sale mal Lo que no te mata te hace mucho más fuerte frase que lo impulso desde cero pa' poder cantar Ya te enteraste, ya aprendiste y ahora reflexiona Que todo lo malo que le dijiste a él solo fue un error y hay que conocer mejor a las personas Muchos pasan la vida negando sus errores y solo empeoran cada día más Es mejor pasar el tiempo mejorándonos para así ser mejor persona Critica cuando tu vida sea un ejemplo Mientras solo preocúpate por la misma Y solo deja quieto a las demás personas